Con nosotros en este momento el corredor dominicano Amaury Rodríguez, ganador del primer lugar en la carrera virtual 21K de Nueva York, venciendo a 147 mil participantes de todo el mundo. Vamos a conocer más detalles de esta carrera, de cómo funciona esta modalidad virtual y por supuesto conocer un poco más de la trayectoria de Amaury. Bienvenido Amaury, qué bueno que estás con nosotros. Dios lo bendiga, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La carrera fue del 20 al 28 de marzo pasado, ¿correcto? Sí, correcto. Cuéntanos Amaury, ¿cómo se da la modalidad de una carrera virtual? ¿Cuál es el esquema? Bueno, la modalidad, el esquema es que así una carrera virtual no es tan motivadora como cuando es presencial, ya que cuando es virtual uno tiene un doble desafío, ya que uno tiene que motivarse a uno mismo y cuando es una carrera presencial llevamos más rivales, más contrincantes al lado, que es algo que nos motiva más a querer dar lo mejor de nosotros, pero cuando es una carrera virtual no podemos porque allí vamos solos, solamente vamos nosotros, compitiendo nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo se hace la medición? ¿Quién determina el ganador? ¿En base a qué? ¿Cómo es el funcionamiento en esta ocasión? Porque un maratón donde sale todo el mundo a correr, pues tú lo ves, ¿verdad? Es evidente. ¿Cómo se evalúa aquí? Sí. Bien, aquí existen unos dispositivos, unos reloj llamados Garmin, que es lo que mide la distancia, también mide ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, o sea, si yo voy corriendo con el reloj para completar la media maratón y la completo bien, perfectamente, allá ellos se dan cuenta si yo la hice corriendo o la hice en un vehículo, ya que el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, habla, si fue corriendo o fue caminando, porque no es lo mismo, que yo vaya en una bicicleta a que vaya corriendo, obviamente, en una bicicleta, mi ritmo cardíaco será diferente a que cuando voy corriendo y ahí ellos determinan. O sea, que se usa la tecnología para monitorear realmente cómo se va efectuando la carrera y si tú no estás haciendo trampa. Correcto, así mismo es. Entonces, tú venciste a 147 mil participantes de todo el mundo. Correcto. Caramba, ¿y cómo tú te lo esperabas? Realmente tú sentías que estabas trabajando para hacer un buen ritmo, un buen tiempo, o fue una sorpresa para ti? Bien, para mí fue una sorpresa, pero es algo que no me sorprendió tanto, porque con el entrenador quien yo estoy, Mario Martínez, quien es mi entrenador actual, me dijo, tú estás para correr una hora siete. Aunque el objetivo sea menos de una hora diez, tú estás preparado para esto. Y realmente quedé sorprendido, sí. En el momento en que terminé y vi el logro, dije, verdaderamente mi entrenador está en lo correcto, sabe cómo me está trabajando. Tú mencionas tu entrenador, podemos entonces deducir que tú no eres un amateur, tú eres una persona dedicada profesionalmente a correr maratones, ¿es así? Sí, correcto. ¿Cuántos años tienes? ¿Hace qué tiempo que estás entrenando? ¿Cuáles son tus metas, Amaury? Bien, yo tengo 23 años de edad, entrenando ya tengo seis años y como un corredor ya profesional, desde que inicié con Mario Martínez, mi entrenador, ya tengo tres años en el rango de atleta élite. ¿Y en cuáles competencias has estado y cómo te ha afectado o les ha afectado a ustedes, los atletas de élite, el tema del COVID, tanto para los entrenamientos como para las competencias? Bien, entre los eventos más destacados que yo he podido estar es lo 10K del maratón Primer Santiago de América, la media maratón Miami en Oya, está también edición virtual del medio maratón de New York y otros eventos importantes aquí de nuestro país y con el tema del COVID la verdad que es algo bien difícil porque cuando uno ya se adapta a entrenar con otros compañeros al lado, que siempre que vamos al entrenamiento juntos, el calentamiento todo junto, siempre nos manteníamos juntos entrenando y había más motivación. Y de repente soledad. Sí, había más motivación y que cuando eso es más difícil porque uno no tiene motivación, no tiene ayuda. La competencia ahí al lado. Claro, cuando hay una competencia al lado, uno intenta dar algo más de lo que uno tiene realmente para no dejar ganarse. Se acomoda uno más cuando está solito, como que bueno, pero soy yo y como no ves el que viene por pasarte, como que te acomoda o tienes que trabajar entonces mentalmente diferente. Sí, es algo bien difícil realmente, pero todo está en la mente. El control del cuerpo es la mente y de todo. Cuando uno logra controlar su mente, dominar su mente, uno se hace de cuenta que si lleva un corredor al lado, un contricante, un rival, e intenta animarse uno mismo a dar un poco más, aunque no sea lo mismo que teniendo algo presente al lado, en realidad. 21 kilómetros es media maratón, ¿verdad? 21 y 195 metros, pero para más, para que sean más justos cuando hacen una edición virtual, corremos 21 kilómetros y 100 metros a lo justo, para que sí sea completo. La carrera se efectuó del 20 al 28 de marzo. Usualmente una carrera es un día, sale todo el mundo. ¿Esto es parte de la misma modalidad virtual? ¿Se van recopilando las carreras en ese periodo de tiempo? ¿Puedes hacer la carrera dos veces dentro de ese periodo de tiempo o es un solo intento? Bueno, es un solo intento. Ahora bien, si ya usted compitió y no tiene los resultados que usted quería, solamente cuando es así virtual, puede tomar la opción, bueno, no me fue tan bien hoy, me sentía mal, me pasó esto en el transcurso del recorrido. No enviaré esos resultados, borraré esos resultados y volveré a hacerlos yo por mi cuenta hasta obtener los resultados que yo quiero. Ahora, cuando tenga los resultados que yo quiero, como es una edición virtual, claro, sin sobrepasar la fecha límite, entonces sí se puede repetir hasta obtener los resultados que realmente queremos. ¿Cómo se prepara uno para un maratón? ¿Qué tiempo te toma? Y después, ¿cómo es la recuperación? Bien, todo eso depende de la persona también, su dedicación, porque realmente para mí, yo siempre he dicho que el entrenamiento para una competencia, no importa la competencia que sea, siempre será el mismo entrenamiento, solamente la adaptación. Y que hay cosas que, claro, tiene, por ejemplo, para un corredor que vaya a correr 5 kilómetros, pueda que la misma preparación de un maratonista que vaya a correr 42 kilómetros, en algunos casos varía, porque ya es diferente 5 kilómetros a 42, estamos hablando de 37 kilómetros más, pero la preparación mayormente es la misma. Básicamente igual. Sí, realmente lo que, todo va a depender ahí de su capacidad mental y de, realmente de la disposición suya para, para lograr el objetivo, creerse la película, como dicen. ¿Cuándo es tu próxima competencia? Hasta el momento, posiblemente el 24 de este mes, en la pista. ¿Y cuál? ¿Modalidad virtual, no? No, presencial. Presencial. Sí. ¿Va a ser el 24 de abril? ¿Dónde? En el Centro Olímpico Feliz Sánchez. Excelente, eso sería aquí mismo en Santo Domingo, me imagino que con público, sin público, reducido, me imagino, ¿verdad? Abierto, puede haber público, no importa la cantidad. Ok, excelente. Amauris, qué placer conversar contigo, te felicitamos. Esta noticia hay que compartirla, que sepamos en nuestro país que tenemos el ganador del primer lugar en la carrera virtual, 21 kilómetros, 21K de Nueva York, y que venciste a 147 mil participantes de todo el mundo. Eso es mucho, eso es mucha gente. Muchísimas gracias, es un placer. Gracias a ti, gracias a ti. Amauris Rodríguez, su próxima carrera es el 24 de abril, lo podrán ver aquí en Santo Domingo, en el Estadio Félix Sánchez, en la pista de carreras, en modalidad presencial y abierto a quien quiera asistir, puede también estar presente en esta carrera. Te deseamos mucho éxito, Amauris, qué bueno ver jóvenes dominicanos destacarse en cualquier tipo de deporte, eso siempre es grandioso.